No sé si Pispiretos, pero sí, la pregunta es, cuando pensamos en cataratas, la verdad es que casi siempre pensamos en personas adultas, ¿no? Así es. En gente con edad avanzada. ¿Cómo estás, Vladimir Villarreal? Bien, muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido. Aquí estamos. Sí, fíjate que la mayoría, o el 90% de las cataratas son en gente adulta, pero también hay cataratas infantiles, las llamamos congénitas, esto es porque los niños nacen con la catarata. Hay que aclarar mucho esto, porque ¿quiénes son los niños que van a nacer? Bueno, pues en un grupo son los niños que nacen con rubiola, niños que nacen con síndrome de Down, también lo van a tener, niños que nacen con prematuros, también lo van a tener, toxoplasmosis, algunas otras causas pueden ser. Entonces, es muy importante porque fíjate que nacen con la catarata, pero digamos que apenas están empezando. Entonces, al niño lo reportan como mala visión, lo llevan una óptica, le hacen sus lentes, les ayuda un poquito, pero no mucho, porque no es el problema. Entonces, los papás se quedan con la idea de que pues tienen que seguir usando lentes. Y la catarata cada vez se va haciendo más madura, se va haciendo más blanquecina el cristalino y su visión va bajando. Entonces, hay que estar al pendiente de estos niños que desde chico ya están ocupando anteojos, o que tengan el antecedente de prematurez, que nacieron con rubiola, que nacieron con lactosemia, que nacieron prematuros. Todos ellos van a tener catarata. Entonces, hay que estar al pendiente. Hay que estar al pendiente. Entonces, ahora ya hay lentes intraoculares que usamos con los niños. Entonces, ya se fue. Entonces, también hacíamos ese otro error. Esperábamos hasta que el niño era mayor, no sé, mayor me refiero a unos 15 años o más, para operarlos. Pero ya la visión ya era mala porque no la estaba desarrollando. O sea, ya cuando tú lo operabas por más rehabilitación, no podíamos lograr nada. Entonces, hoy en día operamos niños ya desde el año de edad. ¿De veras? Ya desde el año de edad en adelante y les ponemos un lente. Y se les pone el lente intraocular también. Y este tendría que cambiarse porque piensa uno que el niño va creciendo, obviamente. Eso fue un tema y una punta angular de saber qué ponerle porque sí nos tomó muchos, muchos años. Yo puedo decir que en México alrededor del 1994, 1995 empezamos las primeras cirugías. Y tuvimos esa discordancia. Entonces, unos pusieron el lente que podría ocupar en el futuro. Otro le llamaban piggyback, que era poner dos lentes intraoculares. Porque cuando son más chicos necesitan más graduación. Entonces, poníamos dos con la idea que en un futuro retiráramos uno de esos lentes intraoculares. Y el tercer grupo fue ponerle el lente que requería en ese momento. Y ahorita, pues digo, ya después del 95, hasta ahorita ya tenemos más de 15 años, ya pudimos ver a esos niños. Y ya pudimos llegar a la respuesta que es ponerle el lente que requiere en ese momento. En ese momento. Pero siempre existe la posibilidad de que tuviera que modificarse o someterse a una nueva cirugía más adelante a medida que se desarrolla. Se podría hacer. Lo que va a pasar es que va a estar ocupando, a pesar del lente intraocular, va a estar ocupando anteojos o lentes de contacto. Depende de la graduación. La visión puede ser bastante alta, pero la cosa es que su visión sí se mantenga útil, o sea, la esté desarrollando. Entonces, mientras tengamos esa vigilancia sobre el niño, sí, no hay ningún problema. Entonces, ya cuando el niño llega a una edad, digamos, ya de los 18 años en adelante, ya ahí podemos valorar si cambiarle el lente, no cambiarlo, dejárselo. O hacer una cirugía lástica también se podría hacer. Oye, Vladimir, entonces la recomendación sería, por ejemplo, a las mamás o papás de niños que hayan nacido, ya lo dijiste, prematuros, que hayan padecido rubiola. Rubiola, ajá. Que hayan también, algunos de los que padecen síndrome de Down. Sí. Entonces, todos ellos buscaron entonces nosotros que le hagan la revisión específica, porque me comentas entonces que no, que normalmente se ve y se considera que es un problema nada más de visión. Así es, y sobre todo porque la catarata se está empezando, van a nacer con la catarata, pero no completamente madura, no completamente blanca, como decimos nosotros, sino está empezando. Nace incipiente y va creciendo esta catarata. Entonces, al principio el niño no ve bien, se le pone los anteojos, lentes de contacto, lo que sea, sí le ayuda un poco, pero ya de antemano, si tú ves que tu niño es muy chico y ocupa mucha graduación, sí vale la pena verlo y determinar si tiene una catarata. Porque sí hay que decirle, sabe que los lentes ya no le van a servir mucho y se está acercando a una época de hacerle una cirugía y les va muy bien ya. Oye, yo he escuchado que en adultos, por ejemplo, a quienes les dicen, ah, vamos a esperar a que tu catarata madure para operártela. Eso era antiguo, a mí me tocó estudiar así, te voy a decir por qué, porque abríamos, por decirlo así, abríamos el ojo con un bisturí, sacaba la catarata en forma completa y metías el ente intraocular y había que coser esa heridota. Hoy en día, no, hoy en día usamos técnicas ya de láser, ya hay, de hecho, en Tijuana es una de las primeras ciudades que tuvo láser en México. Y la faco, que sigue siendo la estándar. Entonces, es una pequeña aguja, una incisión tan chiquita que entra, limpia, quita la catarata y por ahí mismo inyectamos el ente intraocular. Entonces, es por eso que ya es al revés. Hoy en día, niños y adultos, sobre todo, ya no esperamos a que estén maduras. Al revés, ya está, se va a desarrollar, mejor vamos a hacerlo porque es más fácil, más pronto la recuperación. Por ejemplo, una cirugía de esas que hacíamos antiguamente era una cirugía de dos horas, ahora son de 15, 20 minutos. No, definitivamente. Y la recuperación antes era hasta dos, tres meses y ahorita en una semana ya está. La maravilla de la ciencia. Sí, ha cambiado, ha cambiado. Vladimir, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Como cada mañana, nos recuerdas tus números de contacto, por favor. Sí, cualquier persona que tenga duda nos puede marcar al 634-3231. Está tan fácil el teléfono. Ahí está Vladimir Villarreal. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marta. Nos vemos la próxima semana.